Muy buenas a todos chicos, en esta ocasión les voy a mostrar cuántos niveles gratis podemos conseguir para este compendio del International 2024 Como saben tenemos varios desafíos que tenemos que completar para que así nos salga un poco más cómodo conseguir esta X del coleccionista Que bastantes personas seguramente lo van a querer conseguir Pero antes por favor no te olvides de suscribirte al canal activando la campanita para que así te enteres de las noticias más recientes del mundo de Dota 2 Y me ayudes a llegar a los 100.000 suscriptores Además no te olvides que todos los días estamos en Kik a partir de las 6 de la tarde Y por supuesto si quieres apoyarme puedes hacerlo registrándote en nuestro patrocinador Chúntala ya que te voy a dejar el link en la descripción del video como también en los comentarios Recuerda que con tu primer depósito puedes duplicar hasta por mil soles Y además voy a estar trayendo algunos códigos para que así apuestes por tus equipos favoritos de forma gratuita Y puedas ganar bastantes premios Ahora si comencemos con el video Bueno chicos ahora voy a mostrarles cuántos niveles gratis podemos conseguir en este compendio del International 2024 Y vamos a comenzar por algo bastante simple de conseguir Estamos hablando de los desafíos semanales En esta ocasión por semana podemos conseguir 12 niveles Lo cual está bastante pero bastante bien Recuerden que va a durar 4 semanas Y además la siguiente semana se va a renovar en 5 días Como pueden observar Ahora ¿Cómo funciona esto? Pues la primera victoria te vas a poder llevar 1500 puntos O sea un nivel y medio Y se va a reiniciar cada 24 horas ¿Ok? Además de todo esto por cada partida ganada vas a poder conseguir 300 puntos Y por cada partida perdida vas a conseguir 100 puntos Recuerda que en el modo turbo vas a poder conseguir solamente la mitad Así que está bastante genial Recuerda que aquí vamos a poder conseguir un total de 48 niveles Si cumplimos las 4 semanas Así que aquí ya te ahorras un montón de dinero Para poder llegar a la X del coleccionista ¿Ok? Pasamos al segundo En el segundo tenemos la fantasía En esta ocasión pues todavía no lo he rellenado Porque vamos a hacer un video en específico para poder completarlo Pero lo que nos importa es cuántos niveles podemos conseguir En esta ocasión podemos ver el tutorial un poquito Y aquí justamente nos dicen cuánto podemos conseguir Tanto en el mínimo y en el máximo Lo mínimo es un nivel que no creo que no lo consigamos La verdad es bastante simple conseguir un nivel Y lo más alto son 25 niveles por semana Ojo aquí Así que si se puede conseguir 25 Si pero tienes que tener bastante suerte Para ser un poco realistas Les voy a decir a comparación De lo que hemos hecho el año pasado Lo mínimo que podemos conseguir por semana Va a ser 10 niveles Que la verdad está bastante simple Si rellenas y tienes buenas cartas Y lo máximo que he logrado conseguir en una semana Ha sido 18 niveles Lo cual está bastante bien Una de estas semanas si he conseguido 25 Pero recuerden que es con bastante suerte Te tiene que tocar una muy buena carta Y bueno el juego también tiene que durar bastante De la carta O sea del jugador que has puesto Y por supuesto tiene que ganar Para que así acumule más puntos Así que bueno Siendo realistas como les digo Vas a poder conseguir entre semana 10 niveles O como máximo 18 niveles Si es que multiplicamos las 3 semanas Que tenemos en esta fantasía Pues vamos a poder conseguir como mínimo Al menos 30 niveles Y como máximo vamos a poder conseguir 54 niveles En el caso de que todas las semanas Podamos conseguir 18 niveles Lo cual está bastante genial Ahora pasamos al siguiente Tenemos el desafío del oráculo En esta ocasión tenemos Una separación Tanto en el camino Al international Y el propio international Cuando se va a jugar Ya la fase final Por ahí Ok por ahí Entonces en esta ocasión Pues nos han separado Que tantos puntos Podemos conseguir Tanto en el camino Al international Y también por supuesto También en el propio international O el mind event Ok En esta ocasión Pues como pueden observar Lo mínimo que podemos conseguir Es un nivel Y lo máximo Si adivinamos 26 equipos Es de 25 niveles Ahora les voy a ser sincero En esta ocasión Pues el año pasado He logrado conseguir Al menos 8 niveles No está tan difícil No está tan difícil Que digamos Pero si hubiera adivinado Uno más Hubiera conseguido Hasta 15 niveles Ok Para ser realistas Vuelvo a repetir Lo mínimo que vamos a poder conseguir Es 4 niveles Que es bastante simple Y lo máximo Es de 15 niveles Y si Si tienes un poquito de suerte Incluso puedes llegar A los 25 Si estás ahí Con la suerte Ok Vamos ahora Al international Pues aquí nos han separado Y bueno Aquí vamos a poder conseguir Como mínimo Al menos 2 niveles y medio Que la verdad Está bastante simple Porque ya simplemente Es rellenar los equipos Y quienes van a ganar Está bastante simple Y lo máximo Que vamos a poder conseguir Son 10 niveles Así que está bastante genial La verdad Porque poder conseguir Al menos 10 niveles Te puede ayudar Un montón Ahora ¿Cuántos niveles Podemos conseguir En el desafío Del oráculo? Vamos a poder conseguir Como mínimo Al menos Como mínimo 6.5 niveles Como mínimo Y como máximo Vamos a poder conseguir 25 niveles Para ser Como les vuelvo a repetir Un poco realista Ahora si consigues más Bastante genial Ok Ahora pasamos Al bingo En esta ocasión Ha cambiado Un poquito Como lo podemos jugar Porque en esta ocasión Nos van a dar Las fichas de bingo En esta ocasión Se pueden utilizar Estas fichas De bingo Para poder maximizar Tus probabilidades De ganar puntos Barajeando Volviendo a jugar Y mejorando Tus cuadrados Como pueden observar Aquí Además de todo esto Vamos a poder conseguir Como máximo 9 niveles Pero vuelvo a repetirles Para ser optimistas En esta ocasión Pues vamos a juntar Como mínimo 6 líneas Ok 6 líneas De acá Tanto de acá O por aquí Ok Lo que si les voy a recomendar Es que si van a cambiar Al menos un cuadrado Cambien lo que combina Al menos de 3 O sea Los de los costados Aquí 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 Y aquí Ok Estos 4 costados Ok Vuelvo a repetir Lo mínimo Que vamos a poder conseguir Son 6 líneas O sea 4.5 niveles Y lo máximo Que vamos a poder conseguir Para ser bastante optimistas Va a ser 8 líneas O sea 6 niveles Lo cual está bastante bien Pero recuerda que esto tiene 3 fechas Ok Tanto el fase de grupos Los playoff Y también el mind event Así que vamos a poder conseguir Un total Teniendo como mínimo 13.5 niveles Y como máximo 18 niveles Ahora ¿Cuánto sale en total Juntando los 4 desafíos Y completándolos? Pues como mínimo Completando los 4 desafíos Vamos a poder conseguir 98 niveles Lo cual está Bastante bien O sea Nos va a ayudar Un montón Casi 100 niveles Y vamos a llegar A 150 niveles Y como máximo Vamos a poder conseguir 145 niveles Así que ya vamos a estar Llegando al nivel 200 Si conseguimos Aún más Bastante genial Porque vuelvo a repetirles Nos va a ahorrar Un montón de dinero Para que si podamos Digamos Compramos acá Solamente 100 niveles Que va a estar acá Y podamos gastar Mucho menos Dinero Así que podamos conseguir Nuestra X Del coleccionista Así que chicos Espero que les haya gustado Este video Y si es así No te olvides Por favor De suscribirte al canal Activando la campanita Para que así te enteres De las noticias Más recientes Del mundo de Dota 2 Y también me ayudes A llegar a los 100 mil Suscriptores Además no te olvides Que todos los días Estamos en Kik A partir de las 6 de la tarde Y por último No te olvides De registrarte En nuestro patrocinador Chuntala ya Que el link les voy a dejar En la descripción De este video Como también En los comentarios Va a estar Entras al link Y va a estar En la primera opción Chuntala ya Te agradecería un montón Y recuerda Que voy a traer Varios códigos Para que puedan canjear Y apostar Por sus equipos favoritos Sin más que decirte Yo te mando Un fuerte abrazo Y nos vemos En un próximo video Chao, chao Chau 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 Chau